Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar este indio en las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, que buscarán mis brazos, que besarán mi boca, y aspirarán el aire a aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar este indio en las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Te buscarán mis brazos, te buscarán mis brazos, te besarán mi boca, y aspirarán el aire a aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Muchísimas gracias. Aplausos para estos grandes músicos.